Y pasamos a otra disciplina y hablar de Michael Morales, porque él se prepara para su próxima pelea. ¿Cómo ha sido todo este tiempo de su preparación? En una previa completita, donde vamos a ver qué es lo que él va a demostrar en esta pelea. Y además aprovechó y le mandó mucha buena suerte y éxitos a Chito Vera en su próxima pelea. Michael Morales regresa al octágono este sábado 18 de noviembre en la pelea coestelar del UFC Vegas 82 ante el australiano Jay Matthews, combate esperado por la araña para continuar con su ascenso en la compañía. Esta pelea va a estar muy interesante, va a ser muy dura, va a ser difícil porque es una pelea que yo realmente la estaba esperando. Llevo entrenando tres meses para pelear, entonces va a estar muy buena la pelea. Yo siento que es una gran oportunidad que me están dando ahora como coestelar de la noche y pues no voy a desaprovechar este momento. Espera vencer en los primeros rounds a su oponente que según calificó comparte similitudes con su forma de lucha. Voy a hacer prácticamente el mismo trabajo de siempre, tratar de noquear el primer round si se puede. Es un peleador un poquito ortodoxo, al igual que yo. Creo que peleamos parecido, pero va a haber ciertas ventajas para mí por la distancia, la altura y todo eso. Morales va en busca de su cuarta victoria al hilo que le permita seguir escalando en el peso welter. Además dio palabras de aliento para el Chito Vera en su lucha por el título. Le deseo lo mejor del mundo a Chito. Si Dios lo permite, quién sabe, gana esta pelea y me pueden meter ahí también o a un ecuatoriano más. Quién sabe y podamos entrar también en esa cartelera. Luis Morán, TC Deportes.